En la Plaza de los Héroes de Puerto Aras, se llevó a cabo el desfile correspondiente a la conmemoración del 65º aniversario del Colegio Felmer Niklitschek, actividad en que participó toda la comunidad educativa, encabezada por su directora, Víctorina Coya, y que contó con la presencia del alcalde Ramón Bahamondé y los ediles Rosa Benavides, Patricio Cortés, Marcelo Salazar y Luis Becerra. En la oportunidad se hizo un repaso por la historia de la institución educativa fundada en 1953, gracias a la donación de terrenos del matrimonio compuesto por Antonio Felmer y Regina Niklitschek. Cabe destacar que la institución educativa cuenta con 1.400 alumnos, desde prebásicas hasta la enseñanza media, incluyendo la educación técnico-profesional. En ese sentido fue el alcalde Ramón Bahamondé quien en su alocución destacó la importancia del establecimiento educativo para la comuna de Puerto Aras. Manifesté y lo representé en mis palabras, porque hablar del colegio Benveniklitschek no es resumirlo en dos o tres minutos. La historia y el legado que le ha entregado a Puerto Aras es el por qué tiene en estos niveles la educación a Puerto Aras en un lugar tan acariciable como para poder vivir, porque tenemos la posibilidad de educar en todos los segmentos sociales de nuestra comunidad. Es por ello, al recordar a Sol María Oliva, dar un agradecimiento a San Victorino, a los profesores, a los asistentes de la educación, a los apoderados, a los alumnos, decirles gracias porque lo que hoy día hemos vivido quedará en las retinas de por siempre de quienes hemos tenido la posibilidad de estar en esta actividad. Por su parte, la directora del colegio Benveniklitschek, Victorina Coya, destacó el hecho de seguir trabajando por la ciudadanía puertobarina y sus estudiantes. Es muy importante recordar la historia para seguir haciendo historia. En eso estamos, estamos empeñados en seguir trabajando por el bien de la juventud, de los niños, de los jóvenes, adolescentes de nuestra comuna. Muchas gracias.